Bueno, yo creo que es una voz autorizada que tiene el manejo de carácter financiero al día, de manera puntual, y en el caso de lo que está señalando el responsable de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, pues nos sumaríamos a un exhorto a las distintas dependencias, y yo sería muy concreto, yo sería muy, muy concreto. El gran problema financiero del Estado está relacionado con las aportaciones que se tienen que generar año con año para mantener el servicio educativo en aquellas comunidades entre 1 y 100 habitantes, cuya inversión no le es reconocida al Gobierno del Estado de Durango. Estamos hablando ya de casi 2.800 millones de pesos al año. Es una cantidad extraordinaria que refleja un trato inequitativo de la Federación, y no estamos hablando de la Federación que encabeza el PAN o la Federación que encabezó el PRI, estamos hablando de un trato inequitativo de la Federación. No es posible que Durango, al igual que otras cuatro entidades del país, tengan que aportar recursos propios para mantener el servicio educativo, y no es posible que haya algunas entidades como el Distrito Federal, como Oaxaca, que le subsidien el servicio educativo al 100% y aporten cero pesos prácticamente. Yo creo que es un tema que se tiene que revisar ineludiblemente, y que es parte de los grandes rezagos que dentro del convenio de la Federación, de ese gran acuerdo que se tiene, por supuesto que se tiene que revisar, y nosotros aspiramos a que se modifique. ¡Gracias!